Bueno, han salido un par de estudios importantes, una encuesta del Inegi y una medición de la pobreza del Coneval que dan cuenta de la situación de la pobreza en el país. Vamos a hacer una mesa especial con dos expertos en esta materia, ambos profesores e investigadores del Colegio de México. Hoy andábamos muy con Mexitas, qué barbaridad, qué cosa. Pero bueno, saludo a nuestro colaborador Gerardo Esquivel. Gerardo, muy buenas noches. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y a Laura Flamán, quien ya dijimos es profesora e investigadora del Colegio. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias Leo por la invitación. A ver, les voy a pedir que me den los tres hallazgos más importantes de estos estudios de la medición de la pobreza. Rápidamente, ¿cuáles son? Gerardo, así, puntuales. Yo diría que los tres resultados más importantes son, primero, la reducción de la pobreza en general en el país. Se redujo en 5.6 puntos porcentuales entre 2018 y 2022, una reducción de 5.1 millones de personas comparado a 2018. Ese creo que es el resultado más importante. El segundo es una reducción en la pobreza extrema por ingresos, que pasó de 14% a 12.1%, que es la tasa más baja que hemos tenido en toda la historia desde que tenemos estimaciones de la pobreza por ingresos, que es 1992. Eso creo que es un buen indicador. Una pregunta ahí, ¿pobreza extrema por ingresos no toma en cuenta las otras variables que sí toma en cuenta el Coneval? El tercer comentario que quiero hacer es que cuando incorporamos otras dimensiones de la pobreza, como lo hace Coneval en su enfoque multidimensional, lo que encontramos es que en la pobreza extrema se mantuvo constante entre 18 y 22. El segundo subió 0.1, en realidad subió de 7.02 a 7.06, que es básicamente, se mantuvo constante, y eso creo que es un resultado neutro, tendiendo a negativo, en el sentido de que un aumento en las carencias, específicamente en la carencia de acceso a los servicios de salud, es lo que explica que hayamos logrado reducir la pobreza extrema por ingresos y que no hayamos sido capaces de reducir la pobreza multidimensional. Esos serían mis tres resultados que yo comentaría. ¿Agregarías algo? ¿Estarías de acuerdo con Gerardo? Estoy de acuerdo, pero agrego, porque la información es riquísima. Creo que es importante recordar que Coneval construye sobre la encuesta que levantó Inegi, y creo que son las instituciones y los dos informes de muy alto valor público que nos han permitido tener estas discusiones. Yo lo primero que diría, se sigue manteniendo un porcentaje muy alto de población ocupada, población que trabaja sin seguridad social, o sea, no tienen trabajos dignos. Dos, ya lo que dijo Gerardo, de la disminución en el acceso a los servicios de salud, teníamos 20 millones en 2018, subió a 35 millones en 2020 con la pandemia, y ahora 50 millones en 2022. Sé que lo vamos a discutir, pero yo creo que es un resultado muy preocupante. Y el otro, la ventaja del informe de Coneval, de la medición multidimensional, es que combina ingresos con carencias de derechos sociales. Eso es muy importante porque sabemos que no basta ver la pobreza de ingresos, hay que ver otras cosas, otros derechos sociales. Entonces, si comparamos la proporción de personas, voy a decir, en pobreza multidimensional, mujeres, indígenas, en zonas rurales, 38 de cada 100 son pobres multidimensionales. Hombres, zonas urbanas, no indígenas, 4 de cada 100 son pobres multidimensionales. Si bien disminuyó la desigualdad por ingresos, las otras desigualdades siguen vivitas y coleando en México. Gerardo, contigo hemos, desde que empezó la hora de opinar, tratado este tema de la pobreza, tú siendo un experto, tú que escribiste ese famoso estudio de Oxfam. ¿Tú dirías que desde, digamos, los gobiernos de Calderón, Peña y ahora López Obrador, si hubo un punto de quiebre con López Obrador? ¿Sí estamos viendo algo diferente? Yo diría que estamos viendo una serie de políticas distintas. ¿Con el gobierno de López Obrador? Con este gobierno. Ok. Que son políticas que incluyen la parte laboral. Sí. Creo que es una dimensión muy importante y muy significativa de lo que explica los resultados que estamos mencionando. Porque eso implicó un aumento del salario mínimo. Lo sabemos, durante muchos años se mantuvo en términos reales constante y que en periodos previos más bien vino bajando. Sí. Esta vez por primera ocasión, por segunda porque empezó a aumentar hacia el final de la administración de Peña Nieto. Correcto. De manera significativa aumentó con esta administración, 90% en términos reales. Sí. Y en la frontera norte todavía más. Sí. Esa dimensión de la política creo que es muy distinta a las anteriores. O sea, lo que estás diciendo es que algo que se hizo bien es el incremento al salario mínimo. Eso yo diría, eso y la reforma al outsourcing que también hizo que millones de mexicanos que estaban en unas condiciones más precarias, ahora se hayan incorporado al mercado laboral con la empresa con la que trabajan, que sea la que lo registra y que sea la que les da reparto de utilidades, por ejemplo, en condiciones menos precarias que antes. Esa parte de la reforma laboral es muy distinta. Sí. En la política social hubo algunos cambios. Se introdujo la política de la pensión universal, que es el verdadero programa universal de esta administración. El de adultos mayores. El de adultos mayores. El que en realidad se incrementó significativamente y que de hecho se va a seguir incrementando. Ese creo que no tiene un componente tan redistributivo como quizá programas sociales previos si lo tenían. Pero hubo otros cambios, ¿no? Por ejemplo, tenemos programas sociales focalizados territorialmente, como Sembrando Vida, por ejemplo, que creo que explica parte del aumento en los ingresos de los trabajadores en el sur sureste del país. Y la otra dimensión muy importante, el cambio de políticas, creo que yo, que es la muy importante, es el cambio en las políticas de desarrollo territorial. Este gobierno lo que hizo fue focalizar los grandes proyectos de infraestructura pública en el sur sureste del país, que son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Tren Interoceánico. Y creo que eso explica por qué razón esos estados son donde más creció el ingreso y también algunos de los estados en los que más se redujo la pobreza. O sea, hay un tema de inversión pública. O sea, focalizada en el sur sureste del país. Exactamente. Pero, a ver, retomo esto de lo primero, salario mínimo y outsourcing. Finalmente, si algo aprendemos de estos datos es que, más allá de los programas sociales, el verdadero cambio quizá está en el mercado laboral. En general, no solamente buenos empleos, sino bien pagados, ¿o me equivoco? Yo creo que seguimos teniendo casi 65 millones de personas que trabajan sin prestaciones. Trabajan sin prestaciones, sin seguridad social. Eso quiere decir, tienen una inseguridad en su ingreso porque no saben cuánto tiempo van a continuar trabajando. No pueden hacer compromisos que otras personas pueden hacer, como una hipoteca, por ejemplo, o un crédito de otro tipo. No tienen la protección de la seguridad social en salud. ¿Y eso no ha mejorado en este sexenio, Laura? No, y no van a tener pensión. Es un país que está envejeciendo. Bueno, va a tener pensión la pensión universal. Tendrá la pensión universal, pero no la pensión contributiva. Ajá. No la pensión contributiva. Y son 65 millones de personas. Y ahí será la pensión mínima garantizada, ¿no? Así es. ¿Cómo? ¿La de adultos mayores? No, hay una pensión mínima garantizada para la gente que no alcance a cubrir, para juntar para una pensión, hay una pensión mínima garantizada. Pero tienen que estar en el Seguro Social o en el Issste. Los que están en la informalidad, no. Eso no es. No, no, no. Entonces, a ver. Perdón. Sí, no, está bien. Venga, Laura. Sí, yo creo que es importante platicar del tema de la carencia de acceso a servicios de salud. Sí, esa es la parte que 30 millones de mexicanos dejaron de tener acceso a la salud. Es una barbaridad. Sí, y ha habido mucha discusión sobre eso, mucha discusión sobre la pregunta, sobre, yo he escuchado a Gerardo en otros foros decir, ¿no? Bueno, es que la infraestructura sigue existiendo. Las personas podrían ir a esos servicios y por alguna razón, probablemente confusión de la forma de López Obrador, insabi, luego insoportunidades, no están yendo. Lo delicado, creo, es que hay otros datos muy preocupantes en el tema de salud que creo que tenemos que prestar atención. A ver. Lo primero es que, como siempre, cuando esta carencia se exacerba, perjudica más rural que urbano y más a las personas de más bajos ingresos que de ingresos altos. Sí. El gasto de bolsillo, lo que las personas erogan cuando tienen una necesidad de salud, se incrementó mucho, se incrementó entre 30 y 50% entre las personas más pobres. Y de la gente que dice que tuvo necesidad en salud y buscó atención, 6 de cada 10 se atendieron en servicios privados, con gasto de bolsillo. Entonces, en la práctica estamos viendo una privatización de los servicios. Eso es muy preocupante porque son personas, hicimos una investigación en el colegio hace un par de años, son personas que no buscan atención cuando nosotros buscamos atención. Buscan atención cuando ya no pueden trabajar. Sí, ya con emergencias y eso. Porque buscar atención les implica, si llegan a tener INSS o ISTE, o buscar atención en el INSABI, ahora INSS oportunidades, les implican días perdidos de trabajo, días perdidos de ingresos. A ver, Gerardo, ¿de qué sirve que suba el salario? ¿De qué sirve que ya no haya outsourcing? ¿De qué sirve que haya transferencias directas en efectivo si cuando me enfermo estoy desprotegido? No, yo estoy de acuerdo que... O sea, es que ese es un punto importantísimo, ¿no? Yo estoy de acuerdo que es un tema relevante, no menor, que no habría que minimizar y creo que hay que darle su dimensión correcta. Bueno, primero creo que habría que explicar por qué ocurrió esta pérdida de acceso a los servicios de salud y tiene que ver con un intento de transición fallida. Fue tan fallida que el propio gobierno ya lo reconoció. Sí, se echó para atrás y... Que fue desaparecer el Seguro Popular y sustituirlo por lo que era el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que ya el propio gobierno canceló esa transición y ahora inició una transición hacia el IMSS-Bienestar, que es un intento por cubrir a la población abierta como se le conoce, que es la población que no tiene acceso a los otros servicios de salud. La pregunta es lo que dice si está afiliado a alguno de estos servicios. La gente responde que no porque sabe que desaparecieron el Seguro Popular, pero no sabe que lo sustituyó bien a bien porque el gobierno ha insistido, y el presidente lo dice todas las mañanas, que dice que el acceso es universal y gratuito, no requieren una credencial. Bueno, pero la gente requiere saber, la gente necesita saber. O sea, hay un tema de desinformación, diría. Yo creo que de desinformación muy profunda porque se insistió en que no era necesario, y yo creo que es necesario. O sea, la gente requiere, yo recuerdo a mi madre, siempre preocupada por dónde estaba el carnet de acceso al IMSS, digo, los familiares que iban, sabían que esa era su carta de entrada a los servicios de salud. Y el Seguro Popular hizo una cosa muy bien, hizo otras cosas mal, pero hizo cosas muy bien. No, pero sí, sí estaban afiliados. Dijo a la población a qué tenía derecho y dónde tenía derecho. Y estaban afiliados, si no mal recuerdo. Y estaban especializados, eso es lo importante para la distribución de los recursos, en fin. Y no se hizo así, se hizo mal. La gente hoy en día no sabe, y por eso está yendo. A lo mejor tiene derecho, a lo mejor si va a la clínica de su comunidad lo van a recibir, pero no lo sabe, y si no lo sabe, y yo estoy enfermo, pues mejor voy al médico de la esquina, al médico de la farmacia, y por eso está ocurriendo esta privatización. Nada más quisiera matizarla, porque hoy también vi un artículo de Julio Frenk. Sí, sí, muy bueno. Que dio este mismo dato de que seis personas de cada diez se atendieron en el sector privado, nada más decir que en el 2018 eran cinco de cada diez. O sea, el aumento es de cinco a seis, no es de cero a seis. Sí, 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 está bien. Un aumento más pequeño. Déjenme, tengo que hacer una pausa y vamos a regresar. Ok, ya sacaron, y yo insisto, y lo escribí, y aplaudo al gobierno del presidente López Obrador que haya sacado a cinco millones de mexicanos de la pobreza. No hay que menospreciar nada de eso. ¿Qué sigue? O sea, ustedes que son expertos, dices, bueno, ¿qué sigue? Seguir haciendo lo mismo, hacer las cosas diferentes. En fin, vámonos, porque este sexenio ya se acaba. Y pues la pregunta es, ¿cómo seguimos sacando mexicanos de la pobreza? Regresamos en un momento más. Bueno, estamos en una mesa muy interesante con Laura Flamán y Gerardo Esquivel para este tema de la reducción de la pobreza en México. Sin lugar a dudas, una muy buena noticia, que hayan salido cinco millones de mexicanos de la pobreza. Una noticia amarga, vamos a decir, que 30 millones de mexicanos dejaron de tener acceso a la salud o no saben, vamos a ponerlo así, que tienen acceso a la salud. Pero, Laura, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué dirías? ¿Seguir subiendo el salario mínimo? ¿Seguir, digo, la reforma en la outsourcing ya se hizo? ¿Seguir con los programas de transferencias en efectivo? ¿Qué sigue? Porque ya dejó una vara alta el presidente. O sea, si este sexenio nos vamos con cinco millones menos de pobres, pues vámonos a 10, el próximo. ¿Por qué no? Si se puede. Una anotación. La pregunta de la encuesta de Inegi pregunta, ¿está usted afiliado al Seguro Popular o tiene derecho al Insabi? Si se les pregunta a las personas. Pero a lo mejor no saben. A lo mejor no saben. Claro, claro, pero no nada más están afiliados. También se preguntó por el derecho. Sí, sí, sí. Sí, creo que es un buen ejemplo de políticas públicas efectivas para abarcar problemas severos en México, la pobreza y las desigualdades. Solo pienso que hay que reflexionar en la sustentabilidad financiera de temas como las pensiones. Hoy las pensiones universales, que en efecto han ayudado muchísimo a los adultos mayores y era una deuda del Estado mexicano con ese grupo poblacional, están tomando por ahí del 48% del gasto social. ¿Del gasto social? ¿Del rubro gasto social? Y eso va a crecer. Sí, bueno, va a crecer, claro. Confrontémoslo con el envejecimiento del país. Sí. Con que por ahí del 40% de las niñas, los niños menores de 5 años, están en pobreza multidimensional. Sí. Entonces nos falta atender, me parece, con ojo muy atento a algunos grupos etarios. Al principio del otro bloque, di los datos de la diferencia. O sea, tú ya dices programas focalizados a ciertos grupos sociales, más que programas generalizados. Pueden ser programas universales, pero que empiecen focalizados. Que empecemos a atender primero a las niñas en comunidades rurales, indígenas, hablantes de lengua indígena, por ejemplo. Hay un indicador bien interesante, ¿no? Que Alejas, una colega querida de nosotras, siempre propone. Veamos cuántas mujeres indígenas llegan a la universidad. Todo lo que tiene que desatarse de acción pública para que eso ocurra, ¿no? Sí. Entonces, sí, políticas públicas universales, pero empezando focalizadas. Y sí creo que hay muchos otros indicadores en el tema de salud. Ya se habló del tema educativo. Pero en el tema de salud, que hay que poner atención. Especialidad, enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, VIH. Ha bajado las consultas mucho en los últimos tres años. Ha aumentado 35% la mortalidad materna. Ha disminuido 10 puntos porcentuales la atención capacitada a partos. La vacunación ha disminuido 10 puntos. Sí hay cosas que hay que prestar atención porque la reforma en salud del presidente López Obrador, con estas confusiones y estos accidentes, se ha dejado al sistema debilitado, vulnerable. Acabamos de tener manifestaciones hace un mes del personal médico de enfermería del sector salud porque no saben cuáles van a ser sus condiciones laborales. Bueno, yo creo, Gerardo, que va a ser un tema de campaña el tema de la salud, sin lugar a dudas. O sea, la oposición la va a utilizar. Pero más allá de las campañas, parecería que será una prioridad para el próximo gobierno arreglar el tema de salud. Sin duda. Yo creo que la transición no va a ser fácil. O sea, esta transición ha visto en estar lo que estamos viendo en la propia Ciudad de México. No, sí es. Pues hay un tema de la homologación de las condiciones de trabajo. Porque recordemos qué es el intento, nada más para ponerlo en claro. El intento es un intento de centralización de los sistemas de salud estatales y de las entidades hacia un sistema centralizado o federal. Entonces, pues ahí va a ser una discusión importante. Y creo que un reto va a ser para el IMSS-Bienestar, efectivamente, transmitir, informar, afiliar, credencializar, pero sobre todo hacerle saber a la gente a qué tiene derecho. Porque todas estas personas que tenían acceso o que decían tener acceso a los servicios de salud y que hoy dicen no tener acceso, pues tienen que dárseles una respuesta. Tienen que decírseles, tú cuando te enfermes tienes que ir a tal lugar. Si tienes tal tema, tienes que ir a tal otro lugar. Y hacerlo efectivo, por supuesto. Bueno, pero entonces, más allá de eso, de la salud, ¿cómo sacar a otros 10 millones de la pobreza? Aquí el tema, a la larga, lo que va a sacar a la gente de la pobreza van a ser el crecimiento económico. O sea, eso estoy convencido de eso. Ahí los neoliberales hasta estamos de acuerdo. Bueno, porque la política social, mira, ayuda a mitigar la pobreza. Claro, totalmente. Y parte de lo que se puede lograr ya se ha logrado, porque esto era, digamos, quizá los pasos iniciales, que en algún sentido quizá eran más... Les puedo hacer una pregunta. En lugares donde hay pleno empleo, como Tijuana, ¿sí hay menos pobreza que en otras ciudades del país? Déjame, te digo el dato, porque eso lo acabo de ver. Sí. Uno de los estados que más bajó su tasa de pobreza entre 18 y 22 fue Baja California. Pues sí, mira. Porque era de los estados que tenían una tasa de pobreza de 23% y le bajó 10 puntos porcentuales a solo 13. Ahí está. Pues es que hay pleno empleo en Baja California. Y es también que en la frontera norte hubo el aumento de 100% del mínimo de la administración. Pero el mercado lo pudo absorber, porque hay demanda de trabajadores. El mercado lo pudo absorber. Claro, ¿no? Pero a la larga yo creo que la solución es buscar la forma de crecer. Las políticas sociales van a ayudar a mitigar. Ahora, sí creo que hay cosas que hay que hacer. Yo creo que debemos focalizar mejor para erradicar... Yo soy de la propuesta, y lo dije hace poquito, debemos buscar erradicar la pobreza extrema del país. Sí, ese es 7.1... 7.1% de pobreza multidimensional. Es que ese debería ser cero en México. Debería ser cero. Para un país de renta media como México debería ser cero. Ahora, sabemos dónde están los pobres extremos, porque están ubicados en comunidades muy específicas, en estados muy específicos. Y eso lo que requiere es programas focalizados o de desarrollo territorial productivo, o bien programas sociales generalizados en esa zona. ¿Transferencia de dinero? Si es necesario, yo sí lo haría. Yo creo que somos un país que debería estar preocupado por no tener gente que no le alcance el dinero. O sea, ¿qué es estar en pobreza extrema? Es que no le alcance el dinero para comprar una canasta alimentaria que le provea los nutrientes mínimos para tener una vida. Sí, sí, es una locura. Pienso que somos un país que podemos darnos ese lujo de destinar recursos. Y son como 8 millones. Son 7.1% en pobreza multidimensional, que son 9 millones. 9 millones. O 12.1% en pobreza por ingresos, que son 15 millones. Yo creo que un objetivo hacia 2030, sin problemas, debería ser erradicar la pobreza extrema. Sí. Y requiere programas focalizados, requiere buscar crecer, requiere continuar, digamos, con algunas, mantener las políticas que están ahorita. Pero creo que con eso podríamos pensar en erradicar la pobreza extrema. Me quedan dos minutos y les quiero preguntar a los dos, que me contesten los dos. Porque lo que nadie habla y lo que hay que hablar es que para sacar a esos 9 millones y para seguir con las pensiones a los adultos mayores, se necesita una reforma fiscal. Porque no va a dar, creo, o se los pregunto. ¿Va hay dinero en el erario para sacar a 10 millones más de la pobreza? Yo iba justo a ese punto. Y creo que es algo que tenemos que preguntar con mucho cuidado a los candidatos y a las candidatas. Sí. La política social no es nada más para sacar a las personas de la pobreza. La política social es para protegernos de riesgos. Hoy tenemos empleo nosotros tres. Y si no tenemos empleo mañana, hoy estamos en buena salud y podemos trabajar. ¿Y cuándo no? Entonces la política social es para protegernos a todos, a todas las personas. Es una red en protección, como dicen. Eso justamente. Son unas almohaditas para que te protejas cuando tienes un accidente. En México, en salud, por ejemplo, gastamos muy poco. El gasto público es 2.8%. Lo que recomienda la OMS es el doble, 6% del PIB. Entonces, las personas están yendo a los servicios y se están topando con que no hay insumos y no hay medicamentos. Los datos del propio gobierno en medicamentos son bien preocupantes. 45 millones de recetas no surtidas. No, el que se ha hecho multimillonario son las farmacias estas similares. Entonces, se ha hablado mucho del sistema universal de salud. Lo mencionó Marcelo Ebrard. Sí. Seguramente el Frente lo va a traer también. Otros partidos. Sí. Pero, urge que nos expliquen cómo se va a financiar. Es que eso. Y cómo se va a financiar. Eterna pregunta que hemos hecho aquí en la hora de opinar. O sea, de cómo se va a financiar. Yo creo que para hacer una política social que realmente acabe, erradique la pobreza extrema y ayude a reducir, continúa reduciendo la pobreza. Posiblemente requeriremos una reforma que le dé más recursos al Estado para gastar. Posiblemente, posiblemente o categóricamente. Siempre puedes postergar estas cosas, tristemente, ¿no? A costa de otras. Pero, se puede. O sea, lo han hecho tantas administraciones. ¿Cuánto hemos hablado de esto? Pero, yo creo que aún hay margen para continuar así, pero no es lo deseable. No es lo deseable. Yo creo que necesitamos, como decía, para cuidar a la gente, un seguro de desempleo que no tenemos hoy en día. Necesitamos un sistema nacional de cuidados que le provea un salario a todas las personas que cuidan a personas con discapacidad, adultos mayores. Y adultos mayores, sí, claro. Y necesitamos creación de una red de estancias infantiles y de estancias para adultos mayores, porque así allá vamos como sociedad. Sí, pero todo eso cuesta. Y eso sí necesitamos. Todo eso cuesta, la verdad, y sí les aseguro que ningún candidato va a salir con la propuesta, voy a entrar y voy a subir los impuestos, porque ahí pierde la elección. Pero, en la hora de opinar, sí podemos decir, la neta, la neta es que sí se necesita. Lo podemos decir, pero también creo que vale la pena decir que si los resultados son como estos, pues tiene sentido, porque si estamos viendo que se reduce la pobreza, está bien. Y si logramos de aquí en dos años reducir la carencia de acceso a los servicios de salud, también creo que va a ser una buena. No, y a mí me parece muy importante, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es una vergüenza que todavía haya pobres extremos, la pobreza extrema en un país como México, no es, se nos debería caer la cara de vergüenza. Y si queremos abatir esas desigualdades de género que muestran el informe global y que conté, necesitamos el sistema nacional de cuidados, no hay otra. Sí, eso es fundamental. Gracias, Laura. Gracias, Gerardo. Gracias a usted. Muy buenas noches.